Esto es Live From E-Latino. ¡Hola, everybody! Bienvenidos a Live From E-Latino. Yo soy Carla Medina y como todos los martes estoy feliz y muy bien acompañada de Leti Zagún y Juanjo Herrera. ¡Qué bonita presentación! Es que me hacen muy feliz. ¡Ay, ay, ay! Eso dice. Porque tomo mucho jengibre. Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de Entertainment Television por toda Latinoamérica y a toda la gente que está ya en el Facebook Live de E-Latino.com. Saludos a Carla, a Héctor y a Max que dicen, ¿saben algo del embarazo de Kim? Sí, y tenemos todos los detalles. Así que tienen que estar muy al pendiente. Trajiste un gran invitado. Oigan, traje un amigo, traje un gran invitado que pues teníamos que traerlo lo antes posible porque viene saliendo de un reality. ¡Él es Rommel Pacheo! ¡Bravo! Mira, mira nomás cuánta medalla. ¿Cuánta medalla? Yo le digo a Juanjo, si yo me tomara una foto así con las medallas que he ganado olímpicas y así, pues algo en boobies. Ni una, ni una. Oigan, no importa. Yo te voy a dar la medalla a mi mejor amiga. Muy bien, una. Un trofeo es mejor para que puedan usarlos como chocos. Exacto, sí. Oigan, bueno, hay muchas muy buenas noticias y las tenemos todas en Life for Me Latino el día de hoy, pero hay una noticia particularmente triste. El día de ayer el mundo de la música perdió a una grande. Dolores Oriordan, vocalista de The Cranberries, falleció y todo el mundo estuvimos en shock porque falleció apenas con 46 años. No se han dado detalles de su muerte, lo que sí sabíamos es que estaba en plena grabación. Sí, estaba en la mitad de una grabación. De hecho, estaba en Londres grabando este disco. Por eso nos agarra a todos en curva porque no, no, era muy joven. Venía, iba a grabar el remake de Zombie. Ay, sí, una de mis canciones favoritas era Cranberries. Y además llena de nostalgia porque hay una generación que creció con Cranberries y que siempre anhelaba el regreso de Cranberries a la música. Justo te iba a decir algo similar. O sea, yo creo que no es tanto una generación sin cuando vas descubriendo la música y no importa tu edad ni tu generación, pero en este momento medio rebelde, The Cranberries te pega. O sea, a mí me pegó, a mis hermanos más chiquitos les pegó, a mis primitos también. Sí, como en la etapa de rebeldía. Como que en esa etapa de rebeldía te llegan las canciones, aunque no sean exactamente de tu generación. Así que... Una voz privilegiada además. Es grande, grande Dolores. Y este programa va a ser dedicado para ella y para todos los fans de The Cranberries y por eso vamos a estar sonrientes porque bueno, tenemos también muy buenas noticias. Sí, sí. Como el embarazo de... El nacimiento ya. El nacimiento más bien de la nueva hija de Kim Kardashian y de Kanye West. Están súper emocionados. La hija de Kim nació este 15 de enero a las 12.47 a.m. y pesó un poco más de 3 kilos. Y que anunciaron en sus redes sociales, dijeron Kanye y yo estamos felices de anunciar la llegada de nuestra saludable y hermosa bebita. Estamos increíblemente agradecidos por nuestra madre sustituta, quien hizo nuestros sueños realidad con el mejor regalo que alguien te podría dar y con nuestros maravillosos doctores y enfermeras por su cuidado especial. North y Saint están especialmente emocionados por darle la bienvenida a su hermanita. A mí discúlpenme, pero yo tengo un... Perdón, lo tengo que decir, una curiosidad muy grande. ¿Cómo le van a poner de nombre? Ya sé. Pues tienen a Nore. Tienen a Saint. Tiene un nombre así extraño, como decías tú, fuera del aire. Utopía. O sea, si traducimos, tienen a una hija que se llama Norte, a un hijo que se llama Santo. Entonces habrá que ver cómo se va a llamar la tercera bebé. Ahora, para todos aquellos que dicen, a ver, ¿por qué utilizar una madre sustituta? Es porque ella tuvo complicaciones, ¿no, Leti? Sí, los primeros dos embarazos, si se acuerdan, fueron complicados para ella. Entonces yo creo que por esta razón y por la salud propia y la salud de la bebé también. Déjenme en los comentarios cómo creen que se debería llamar el nuevo hijo de Kim Kardashian. Kim, Kanye, sabemos que nos ven siempre y les mandamos besos muy grandes, los queremos. Oigan, love is in the air. Sure, parejitas nuevas. Bueno, es que año nuevo, amores nuevos, ¿no, Carlita? Año nuevo. Amores nuevos para todos. Y desde hace meses Chris Martin y Dakota Johnson han tenido unos encuentros, pues ahí que han dado de qué hablar. De hecho, una de sus últimas apariciones públicas fue el viernes pasado que estaban en Malibu y fueron a cenar junto con otro integrante del grupo Coldplay y obviamente los paparazzis estuvieron ahí documentando cada momento. Obviamente, pues mucha gente dice, ay, sí, ahora resulta que Dakota Johnson y Chris Martin son pareja. Ya que Gwyneth Paltrow anunció que se iba a casar, que estaba comprometida, fue que surgió esta relación. ¿Creen que tenga relación acá? Pues más bien, yo creo que si hacemos como un historial desde el momento en el que se anuncia la separación de Wynel Patro y de Chris Martin, que duraron muchos años y tuvieron dos hijos, desde ese momento han estado viendo con quién relacionan a Chris Martin. Si se acuerdan, en un tiempo fue Jennifer Lawrence, ahora es Dakota Johnson, pero en realidad no hay nada oficial. Pero con Dakota ya se les había visto desde octubre, las primeras veces que se les vio como juntos y así. Entonces, quizá yo puedo especular que estaba más hermética la situación, no querían explotar. Y ahora que ya la ex salió, dijo, ah, pues miren, también. ¿Les gusta la pareja? Me da un poco de pereza, la verdad. Sí, no sé. En mi muy particular punto de vista. Es que son personalidades diferentes. Si analizamos, por ejemplo, la de Gwyneth, luego la de Jennifer Lawrence, que es como súper... A mí me hubiera gustado más Jennifer Lawrence y Chris Martin, no sé por qué. No sé si por qué Jennifer Lawrence me cae bien. Pero Dakota Johnson, no es que Dakota Johnson me caiga mal tampoco. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, tienen como más o menos la misma energía ella y Gwyneth, ¿no? Como son tranquilas. Y él, él. O sea, él es el rockero de Coldplay, pero también es de que... ¿De qué hablas? ¿Qué opinan ustedes de mis bandas favoritas en el mundo, Juanjo? No te lo permito. No, 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 pero, o sea, está padre, pero sí es como... Saludos a toda la gente que nos está escribiendo. Acuérdense de utilizar el hashtag LifeFamilyLatino está apareciendo en pantalla. Si estás en Twitter, Juanjo va a estar leyendo tus comentarios. Si estás en el Facebook Live, yo los voy a estar leyendo. Dice Ana Karina Rojo, hola desde Uruguay. Elbas, felicidades por su programa. Eric Torres, saludos. Saluditos. Kevin Herrera nos manda saludos. Ahora que mandamos saludos a Uruguay, yo creo que en 2018, uno de mis viajes planeados es Uruguay y Chile. Así que se lo están viendo de allá. Ay, qué bonita. Es que Sudamérica es precioso. Yo propongo una cosa. A ver, hay gente de Perú, de Ecuador, de Venezuela y de Colombia ahorita en el Facebook Live. Invítenos y vayamos a hacer LifeFamilyLatino en vivo desde ahora. Ahí está, increíble. Y aprovechando nada más los saludos, yo también le quiero mandar saludos a todas las Directioners, porque hoy subí el canal de Liam Payne a mi video y es increíble la respuesta. O sea, en minutos ya están compartiéndose el video por todos lados, están emocionadas porque nos habló de México. O sea, ya eres youtuber también. Pues siguiendo el ejemplo de mis dos conductores. Bueno, si sigues este ejemplo está bien, pero hay ejemplos que no se pueden seguir. Cuéntanos lo que pasó con Logan Paul. Ah, porque youtuber no es cualquier cosa, me estoy dando cuenta hoy, ¿verdad? Sí. ¿Qué está pasando con Logan Paul? Hace un par de semanas empezó esta conmoción con Logan Paul. Logan Paul, para quien no sepa, yo creo que todo el mundo que nos está viendo sabe, pero es uno de los youtubers con más seguidores del mundo. Cerca de 15 millones, poquito más de 15 millones de suscriptores tiene su canal. Y él ha hecho virales, ha hecho videos muy vistos en el mundo, siempre con esta temática controversial y como fuerte zona, que es lo que lo ha hecho. Sí, lo podemos ver en pantalla todo lo que está haciendo. Exacto, y es muy divertido, solamente ahora se fue a Japón a hacer unos videos y... Se le pasó la manita. Se le pasó la manita, yo creo que se le pasó la manita en varios videos, hay unos videos en los que avienta a restaurantes unas pokebolas y que juega... Todo esto en Japón. Todo esto en Japón y que juega con peces, con pescados crudos, cosas que... Quiero decir que hay países que somos más juguetones, pero en especial Japón es un país donde se guarda muchísimo la línea de respeto, son súper educados entre ellos mismos, como que entienden mucho la comunidad. ¿Y cuál fue la gota que derramó el vaso? Porque hubo una... Hubo una, o sea, este pobre niño se metió... Sí, digo pobre porque la verdad lo hizo por tonto. Se metió en un problemón, se fue al bosque que se llama Okigahara, que es el bosque de los suicidios, también conocido como esto. O sea, muchos japoneses van... Es el bosque del mundo, no solo de Japón, es el bosque con más suicidios reportados en el mundo. Él se fue a hacer, como a emular una película de terror que se llama The Forest. Entonces se metió a este bosque donde grabaron esta película y él quería hacer una emulación como picaresca y así. Total que a la mitad de esta grabación se encuentra un cuerpo de alguien que se había suicidado y esto era real en este bosque. No tuvo la mejor respuesta. Él dice que fue como una reacción nerviosa, que como que... Se empezó a reír y así. Se empezó como a reír. Sí, era un poco de reacción nerviosa, pero no deja de ser una falta de respeto. Luego lo editó y lo subió. Es que, mira, no importa cómo hayas reaccionado. Claro, o sea, ahí es donde te pones a pensar hasta qué punto un youtuber va a arriesgarse por likes o por vistas. Entonces, él decía que no lo hacía por likes o por vistas, entonces ¿para qué lo subes? Claro que sí. Él tuvo que... Vencemos en todos los pasos que tuvo que hacer. Fue grabarlo, no reportarlo a la policía, irse al lugar donde se estaba quedando, descargar el material, cargarlo en su computadora, editarlo y subirlo y esperar a que se uploadeara YouTube. El punto que tocaste ahí en medio, uno de los grandes errores, más que subirlo, que me parece una falta de respeto, pero un gran error es no haber avisado a la policía. Porque a la hora de subirlo, subes un video con un cadáver, siendo tú el primero que lo ve, lo primero que tienes que hacer es llamar a la policía. Cuando sale este video y se vuelve un viral, la gente se queja y le pone muchos dislikes y lo que sea. Pero la policía de Japón entra y dice, no estamos diciendo que tú, que él tenga la culpa, pero al ser el primero en verlo, tienes que dar una declaración. Y el niño pues se apanica, se encierra en su casa, baja, evidentemente baja el video. El papá pasa un comunicado de prensa antes de que él diera el video respuesta que puso. El papá sacó un comunicado de prensa diciendo que va a alejarse un rato el hijo del canal porque estuvo muy mal. Él después subió un video pidiendo unas disculpas. Que por cierto, ese video fue monetizado. Y muy visto. El video está pidiendo disculpas. Pero al mismo tiempo, YouTube limpió varios de sus videos. Sí, YouTube después de que él hizo esta declaración y pidió disculpas, porque pues es humano y errar es humano, YouTube sacó un comunicado diciendo que iba a haber consecuencias y que no solamente con él, sino que iban a estar también viendo qué onda con los contenidos de otros youtubers en todo el mundo. La cuestión aquí es hasta qué punto podemos llegar, hasta qué punto somos tan ajenos. Esto es como un episodio de Black Mirror. Justo eso te iba a decir ahorita. ¿Cómo perdemos esta conciencia de que esto era una persona que tuvo gente que la amó, que era una persona que antes estaba viva y ahora no? ¿Cómo piensas que nada más vas a grabarla y que la puedes subir a las redes sin más? Sin consecuencias. Entonces, creo que esto es un parteaguas para todos los youtubers y todos los influencers y van a empezar a pensar muchísimo más en qué contenidos van a estar subiendo de ahora en adelante. Espero que sea un cambio para bien. Sí, yo creo que esta competencia que hay por views y por likes se le salió de las manos porque estamos hablando de ya los más grandes youtubers, pero esto ya no tiene mucho sentido. Lo que sí es que YouTube está impartiendo nuevas reglas que no solo limpiaron videos de él, sino que a todos los que hacemos YouTube nos están atorando, chavos. Es que te iba a decir, esas reglas que a lo mejor a alguien que no estaba haciendo ese tipo de contenidos le pueden parecer de repente invasivas. Como dice Carla, si no empieza a haber regulaciones, el problema ahora es que, a ver, cualquier persona tiene un dispositivo móvil, cualquier persona puede tomar material en donde sea y cualquier persona lo puede subir no solo a YouTube, a cualquier red social. Es muy peligroso si ellos no empiezan a poner lineamientos de lo que está permitido y lo que no está permitido. Porque vamos a empezar a ver... Al ser una plataforma tan grande, con tanto... O sea, el nivel de uploads que tiene por día YouTube... YouTube no tiene tiempo de revisar cada uno. Y YouTube desde el principio nació como un aplauso a la libertad de expresión. Entonces, no puede tampoco. Tiene que checar los de estos youtubers de millones y así. Pero sí es delicado. Sí es muy delicado. Pero yo creo que lo que tienes que hacer es crearle conciencia a la gente porque no va a haber una plataforma que pueda checar todos. Hay que cada uno ser consciente de esto y del material que tú ves. Porque si le das views a alguien así, se sigue. Quiero saber, por ejemplo, Laura Tatiana dice, lo que hizo Paul fue una falta de respeto hacia la cultura japonesa. Tengo amigos japoneses y la verdad se sintieron muy ofendidos por lo que hizo. No solamente para la cultura japonesa, creo que es una ofensa a la humanidad. O sea, no puedes tomarle un cadáver y subirlo a redes sociales cuando te estás riendo de una persona que cometió un suicidio. No, pero a lo mejor ella se refiere más allá de ese video que fue tan controversial. Sino de todos los demás que también se bajaron, ¿no? Bueno, pues sí. Pero bueno, también Ana dice que le encantan los videos de Logan, Paul, o sea... Pues sí, y también hay mucha gente, bueno, hay muchos influencers y muchos youtubers que también enfocan sus contenidos del lado positivo. Y me gustaría como platicar de todo lo que ha estado pasando, sobre todo lo que pasó la semana pasada en el desfile de Dolce en Gabbana, que ya la gente lo está comentando aquí, ni lo habíamos platicado, y ya andaban comentando de Maluma y de su performance. Y no están... Mucha gente yo pensé que iba a estar apoyando a Maluma. Y hay mucho hate. Yo sé, ha habido mucho hate y por parte de la gente en la moda tampoco están muy contentas por pasar esto, pero es el dominio latino. A ver, vamos a hacer como un contexto. Es la pasarela de Dolce y Gabbana para presentar su nueva colección que se lleva a cabo cada seis meses. Y en esta ocasión como que quisieron integrar mucho al público latino y también a los influencers, ¿no? Que ahorita están... Que desde el año pasado ya había estado Juan Pascual. Ya, ya había habido ya varios bloggers, varios influencers, varios youtubers. En esta ocasión, quien se encargó de la música, como hacen un poco a lo mejor en el Victoria's Secret Fashion Show, que mientras es la pasarela hay alguien a cargo de la música, ellos decidieron que fuera Maluma. Yo creo que esto es muy grande para la música latina, pero sí hubo mucha gente de la industria que ve un poco la moda como algo más aspiracional o como que a lo mejor no se puede urbanizar tanto. Que dijeron de pronto, bueno, ¿cómo está alguien latino que hace un poco de reggaetón al lado de Dolce y Gabbana, que se supone que es como una marca? Pero yo creo que eso intentó hacer Dolce y Gabbana. Exactamente. Bajar su marca, hacerla mucho más juvenil, mucho más urbana, mucho más millennial. Y estuvieron varios mexicanos. Estuvo Juan Pazurita, estuvo José Pablo Minor, estuvo Horacio Pancheri, que no es mexicano, pero es argentino y trabaja en México. Pues dominación latina. A mí me gusta la idea. Sí sé que no es lo mismo. Qué padre que haya inclusión. Pero qué padre que haya inclusión. Luego nos quejamos de que no nos incluyen. No, yo creo que para nosotros está increíble. Es más bien como que la gente del mundo, de la industria de la moda, que está un poco como ofendida. Pero bueno, la moda va avanzando y no es lo que era hace 10 años. Como nada, nada es lo que era hace 10 años. Chavos, pues bueno, les voy a decir aquí a gente que... A Dani Reyes, a Hanna, a Dalit Caña, que está preguntando que dónde está Rommel. Todo el mundo está preguntando dónde está Rommel. Lisbeth, Charito, Yamilé, Daniela. Aquí está con nosotros Rommel. Rommel Pacheco tiene 189 mil seguidores en Twitter. O sea que obviamente todos están aquí. Están los 189 mil seguidores esperando a ver qué tiene para decir. Y 270 y bla, bla, mil en Instagram. Pero importante decir, Rommel. Más que Instagram. Primero, saludos a las señoritas. Perdón por otra vez. Qué elegante. El más elegante de todas las visitas que hemos tenido. Era un truco para que enseñara el club. Teo, chaval, hicieron screenshot. Ahí está. Yo quiero decir más allá de los followers en Instagram, de los followers en Twitter, de que acaba de participar en el hexatlón y ahorita nos contará. Es medallista olímpico mexicano. ¿Cómo viste esta diferencia de nervios de poder estar en alguna competencia con tus clavados o lo que sea? Obviamente vives un nervio importante a vivir lo que viviste en este reality show. Es muy distinto. O sea, sí eran pruebas deportivas y tenías que ganar y ganar para poder comer, para poder bañarte, para poder dormir. Pero el estar en Juegos Olímpicos, el estar en el Mundial, competir por México, es un nivel gigantesco. De estrés más grande todavía. Mucho mayor. Porque sí estoy ahí parado yo solo en el trampolín, pero pues represento a todo nuestro país. ¿Y lo sientes? O sea, cuando estás ahí parado, ¿sientes como el peso de... ¿O es como... Sabes que está ahí, pero dentro de ti es no, no pasa nada. Pero sí, sí se siente, tiembla todo. Pero bueno, por otro lado tienes la opción de que ya el nervio te avientas, ya lo que pase luego vas y te bañas. En el hexatlón no tenían esa opción. En el hexatlón tuvieron que haber ciertos privilegios que todos los seres humanos ya tenemos y se los quitaron. ¿Cuál es el... El privilegio. El trastorno que te crea psicológico. La primera semana fue durísima, no solo para nosotros, sino para todos. Y lo que queríamos era salir, pero no teníamos ni celular, ni pasaporte, ni tarjeta. O sea, no te podías escapar. No había manera de poder escapar. Y sí, lo más básico que es comida, no lo tenías. Si perdías, no tenías baño, no tenías el jabón para bañarte, shampoo. O sea, las cosas que tú tienes... Das por sentado, ¿no? Ahí no, no, no. Y ahora que sales, no es como que agarras tu barra de jabón y dices... Ahorita te va a robar tu café. ¿Recuerdan? ¿Vieron la película de Náufrago? Sí, claro. Y cuando hago el refrigerador, o sea, ahí está el cubito de hielo que va cayendo. Así me siento... O sea, así me siento de que va... Cuando agarra el encendador y dice, mira tan fácil. Sí, mira tan fácil. ¿Aprendes a valorar? El hombre se adapta a todo. Después de tres semanas, un mes, te adaptas a lo que estábamos, pero sí valoras las cosas. ¿Cuánto tiempo estuve? Estuve casi... Estuve 12 semanas. ¿12 semanas? 12 semanas ahí. ¿12 semanas? Yo no aguanto un día. No lo puedo creer. No aguanto un día, te lo juro. Estoy impactada. Yo he estado pensando, porque nos estaban platicando un poco ahorita exactamente qué es el hexatlón. Digo, muchas de las que están ahorita seguramente sabrán, pero habrá otros que no. El hexatlón son como pruebas súper extremas y los aíslan de todo y tienen que competir como entre ustedes, ¿no? Es un poco lo que va. Así llegas a una... Y la mayoría de ustedes son atletas, los que están ahí adentro. Bueno, es que éramos dos grupos. Éramos... Eran los contendientes, que eran los azules, que eran atletas, algunos de alto rendimiento y otros en general. Ajá. Y los famosos, los rojos, eran... Habíamos de alto rendimiento, pero también llevaron actrices y fitness. O sea, que hacen ejercicio, pero... Ah, pero entonces se ve mucha diferencia entre los dos equipos. Al principio sí era abismal, entonces nos costó mucho trabajo el poder ganar los premios y la comida a un cierto nivel. Después se fueron eliminando y ya quedó más balanceado. La gente se está volviendo loca, ¿eh? La gente se está volviendo a las redes sociales. Luna Méndez, hermoso que se ve de traje. Lizeth García, Rommel, te admiro mucho. Claudia García, saludos. Rommel, hashtag Rommel Lovers. Dani Reyes es una persona extraordinaria. Raquel Flores, que asumo que es argentina, porque dice, sos el mejor Rommel. Ana Isabel Castillo, saludos y pone la banderita de Estados Unidos. Hay muchísima gente que te está siguiendo desde Perú, dice Dica Calvo Espinosa. Saludos, besos, abrazo a toda la gente. Porque nos quedan dos minutos del programa, entonces hagan preguntas. Que pueden ser tuyos. Hashtag Live From Me Latino. Pero bueno, nosotros seguimos porque este tema de los realities y así nos tienen consternados a todos. Y mira que yo lo he visto desde que salió a hoy, lo he visto varias veces y no paro de preguntarle de, oye, pero ¿qué come? Es que como tú dices, son cosas que todos tenemos todos los días que nunca, a lo mejor de repente no hay agua en tu casa o a lo mejor de repente no sé lo que sea, pero que te quiten todo de un sopetón y así como bueno. ¿Qué fue lo más difícil? La comida fue lo más difícil porque nada más te daban una tacita de arroz en la mañana, antes del juego era una rebanada de piña y un plátano y en la noche era la taza de arroz y una tacita de verdura. Y aparte cuando tienes hambre te pones en la vida de arroz. O sea, ¿cuántos kilos adelgazaste? Al principio adelgacé como cuatro o cinco kilos y después como fuimos ganando y eran premios de crepas de este tamaño, de cheesecake, entonces se fue como acumulando un poquito. O sea, veías la crepa y alucinabas. Oye, aparte sí, y ya no querías, te empalagabas, pero... Como sabías que al día siguiente... No era lo único, al día siguiente no sabías si ibas a comer o no. Y tú saliste por competencias, que es lo que viene ahora, ¿para qué te estamos preparando? Sí, ya no pude continuar, de hecho sigue el reality, yo tuve que salir y pedir permiso porque tengo en marzo la serie mundial que empieza con China, luego Japón, luego son juegos centroamericanos, la Copa del Mundo, o sea, y ya no podía seguir esta. No, y además hay que recuperarse, ¿no? No, y te necesitamos en la alberca, Romel, qué padre el hexatlón, pero tú... No, 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 no nos vamos a despedir sin antes decirles algo muy importante, así como lo dijo Leti con Liam, yo tengo un video con Romel que subí justo el jueves. ¡Véanlo, véanlo! ¡Dónde me platica desde los siete años que empezó a dedicar a esto de los clavados, para que vayan a mi canal de YouTube, porque ahorita YouTube tiene las normas muy raras. Y al mío, hablando de los canales, yo también tengo mi canal, tengo poquitos videos, pero justo voy a subir en estos días una entrevista con Zori, que también estuve en el hexatlón. ¿Cómo te encuentran en YouTube? Romel Pacheco. Y en todas mis redes, por favor, Romel, cuando hablo de Miguel Bajo Pacheco, Insta, Twitter y Instagram. Ahí están saliendo, ahí están saliendo. ¡Eso! Todo el éxito del mundo, la gente te adora, porque eres encantador y eres talentosísimo. Neta, es un tipazo. A todos los fans de Romel que es así de que, ay, se ve que es bien buena onda. Yo se los confirmo, es tipazo del Romel. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo martes. Live From Mi Latino los espera. Ya los extraño, ni me he ido. Así me siento. Esto fue Live From Mi Latino.